¡Ahora sí! Te tengo aquí y a ti todo lo que me das Y aunque sé bien que podrán venir tormentas Y me caeré, sé que a fin te cuentas de mi sobrao Y todo lo baila ¡Oh, oh, 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 oh Y ahora que me tiene, que me tiene lo baila ¡Oh, oh, 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 No me cularé en salud ni me cargaré en la luz, prefiero disfrutar viendo lo que eres tú y aunque sé bien que podrán pedir tormentas y me caer, pero si te cuentas ya vi tu piel. Me siento tan bien, me siento tan bien que nunca, nunca, nunca he quedado aquí. Me siento tan bien, me siento tan bien, me siento tan bien, me siento tan bien que podrán pedir tormentas y me caer, pero si te cuentas ya vi tu piel. Me siento tan bien, 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 me siento tan